Bien, amigos de Perú, de Latinoamérica, de Gros Terráqueo. Ahí está entrando la nave. Aquí están ya las maquinarias, está Koch. Señores y señores, Koch. Estas son las maquinarias que van a trabajar. Algo se está cocinando acá, señores y señores. Justamente para algo extremo. Se prepara un evento espectacular acá en Pozuzo. Calidad de primicia para ustedes nomás. Ya se prepara, listo, la BAM para dirigirse hacia Fucalpa. Bien, amigos, la Biche Internacional. Ya nos preparamos, están las máquinas. Ahora sí ya. Ahí están las máquinas del Supercross que se va a dar acá en Pozuzo. Ya acá está Don Dennis, Don Dennis. Ya, listo. ¡Tinchía! Y acá está nuestro amigo. Saludos, ya. Koch, ahí está Koch. Ya aquí, saludos, Koch. Ahí está, muy bien. Hola, Don T. Señores y señores. Ya, las cámaras hablan por sí solas. ¿Qué más voy a decir? Las cámaras hablan por sí solas. Ya, las cámaras de Javich. No se, no se escapan. Bien, amigos, nos estamos preparando para irnos ya a Pucalpa. En estos momentos ya el Team Chía, ya se preparan los muchachos para irnos a Pucalpa, Perú. Espéranos, Pucalpa. Nos vamos ya con todas las buenas vibras. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Bravo Koch. Y por supuesto ya quiero que vean las máquinas que van a trabajar muy pronto el Supercross aquí en este circuito. Y bueno, eso es lo que más o menos les puedo informar a todos los amigos del Grupo Extremo. ¡Nos vamos a Pucalpa! ¡Yeah!